Hola niños y niñas de Calviá, esta noche es una noche especial, sí, porque voy a repartir todos vuestros regalos. Para mí es una noche muy emocionante y estoy seguro que para vosotros lo es mucho más. La magia de la Navidad empieza esta noche. Ah, por cierto, dejadme algo preparado para mis venos, un poquito de leche y unas galletitas que estarán muy cansados y se lo merecen con tanto trabajo. Venga chicos, hasta ahora. ¡Hou, hou, hou! ¡Feliz Navidad que voy! ¡Feliz Navidad!